Bienvenidos a este su programa, Laura en Sociedad. En esta ocasión lo iniciamos de una manera muy especial, apoyándolo nuestro, nuestra serie 012, desde este bazar 012 en San Juan de la Maguana, que es un bazar, un espacio en donde diferentes empresas deciden mostrar sus servicios y productos a un precio súper especial. Y Laura en Sociedad cubriendo este evento para mostrar los talentos, la gente emprendedora, mujeres trabajadoras en diferentes áreas en San Juan de la Maguana. Vamos a ver lo que han preparado para todos ustedes en esta producción especial. Como siempre, Laura en Sociedad haciendo televisión al más alto nivel. ¡Suscríbete! 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 Seguimos en esta cobertura del Bazar 012 De este programa Laura en Sociedad Haciendo televisión al más alto nivel Y en este momento nos bendice una lluvia bien interesante Pero vamos a conversar brevemente con nuestras emprendedoras sanjuaneras Y aquí tengo a Annie de Aster que siempre nos apoya en todas las producciones especiales ¿Cómo estás Annie? Bien, por la gracia de Dios Y ahora viendo esta lluvia más bendiciones aún ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de producto tú tienes para la población y cómo te pueden seguir en las redes sociales? Bueno mira, para esta ocasión yo he preparado una colección Dándole la bienvenida al verano Ice Cream Summer Como puedes ver las piezas que tenemos aquí Todas son creadas con el concepto de helado Todo totalmente refrescante y colorido Para las chicas que quieren vestirse glamurosas Que quieren ser únicas Estamos con nuestro producto disponible en la Plaza San Juan En el local P6 Así que todas las esperamos por allá Y nada Sigan siendo chicas únicas Estamos en las redes sociales como Aster Unique Me pueden seguir por ahí Ya saben, cualquier accesorio que necesites estamos a la orden Excelente, excelente Muy encantada Y de manera así provisional estamos aquí Aquí podemos ver unos brownies Muy bien, súper rico ¿Cómo están ustedes chicas? Muy bien, gracias ¿Cuál es el nombre de su empresa? Dulzuras ¡Ay, dulzuras! Nos están endulzando esta tarde ¿Y qué servicios tienen aquí ustedes disponibles? Galletas decoradas Galletas sin decorar Rellenas con lo que sea Con dulce de leche Con crema pastelera Brownies Cupcakes de cualquier sabor Ya sea fresa Sneakers Guineo Oreo Una gama de variedad ¿Cómo podemos conseguir el número de teléfono y en las redes sociales? Nosotros no tenemos local todavía Como nos pueden contactar Es, bueno, llamando al número 809-917-0664 Y la red social es Instagram Postres Dulzuras Excelente Muchos éxitos en esta empresa de ustedes Vamos a seguir por aquí señores Y está Armonía en la casa Aquí tenemos a nuestra niña Diana Hola Diana Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y qué ustedes trajeron para acá, para Armonía? Bueno, trajimos mucha variedad de aretes Trajimos nuevos modelos Y entre ellos los famosos Les Bon Bon Y los precios están cómodos Claro, cómodísimos Tenemos un especial, una rebaja Ya saben, así que pasen por aquí ¿Y cómo podemos seguirla ustedes en las redes? ¿Cómo podemos seguirla ustedes en las redes sociales? Bueno, en Instagram estamos como Armonía Accesorios En Facebook, Armonía Accesorios Personalizados Y en WhatsApp, 809-931-8133 Este curso de diplomado en oratoria Ha servido bastante Yo me la llevo Palabra en Sociedad Presenta ¿Qué ustedes opinan? Pausa y retornamos ¿Qué ustedes trajeron para acá? ¿Qué ustedes trajeron para acá? ¿Qué ustedes trajeron para acá?